Se trata de casi un centenar de vehículos de diferente tipo que permanecen retenidos en territorio colombiano por más de tres años, debido a infracciones cometidas, principalmente el transporte de mercadería. Las herramientas que hemos sacado en deuda para llevar el pan a nuestros hijos, ¿qué pasa ahora? Estamos los brazos cruzados y nos catalogan a nosotros que somos contrabandistas y no es así, se equivocan, somos pequeños comerciantes, usted sabe que en frontera tenemos que dinamizar el comercio, pero no, porque solamente lo que pasa es que allá la mínima cosa le encuentran y una trampa que nos ponen. Hemos caminado por todo lado, hemos ido a Quito, hemos ido a Cancillería, hemos dialogado con asambleístas, con todo mundo nos ha faltado solamente hablar con el señor presidente, para que nos escuche este clamor que estamos sintiendo, por favor que tengan un poquito de solidaridad con nosotros, ¿qué pasa? Somos ecuatorianos, aportamos con nuestros impuestos, aquí empieza nuestra patria, el Ecuador, ¿y por qué? No nos toman en cuenta. Vamos a seguir haciendo plantones y con más fuerza, porque usted sabe que el pueblo se va a cansar y va a derramar la gota de agua. La mayoría son pequeños comerciantes que se dedican al intercambio de mercaderías, más no al contrabando, dicen, por ello solicitan apoyo de las autoridades para recuperar sus herramientas de trabajo. Nosotros pues los que iniciamos este grupo ya estamos como unos tres años, y el resto que se va sumando de acuerdo a lo que se va incrementando las listas, ya están más o menos unos 70 vehículos. Se han hecho unas devoluciones por medio de, creo de la PJ, carros recuperados de robos, de situaciones así, en el tema nuestro por mercancías así no se ha dado, no se ha dado. Los casos nuestros, pues en el caso mío, teniendo documentación legal como corresponde hacer un DAS, ya ha pasado casi lo más de acá del lado ecuatoriano en el puente, desde luego, ¿no? Indicando las facturas, indicando tarjetas de habilitación, todos los documentos que se requieren para hacer un trámite de DAS, por cuestión de, tal vez capricho de la autoridad de Polfa de Ipiales, nos retuvieron un carro. Ya son tres años que ya vamos para tres años y no hay ninguna situación de devolución. Las autoridades mantienen acercamientos con los representantes de aduanas de los dos países para establecer un documento basado en el Acuerdo de Esmeraldas, que permita regular el tránsito y transporte de personas, vehículos y carga en los dos países. Bueno, a través de la SENAE, reunión mantenida en la ciudad de Guayaquil con la señora directora nacional, hemos ya logrado de que la SENAE, en este caso, que es la que regula la situación de devolución de vehículos, haya ya firmado un documento, un acuerdo, un reglamento con el que se va a empezar la devolución ya de vehículos que están retenidos en el lado ecuatoriano hacia las autoridades colombianas. Y de esta manera, obviamente, también en reciprocidad, como se había pedido el gobierno colombiano, también empiece la devolución de lo que es vehículos ecuatorianos, que son herramientas de trabajo de nuestros conductores. Esperamos que esta semana ya nos llegue ya en físico el documento, por quipus, nos llegue el documento, el reglamento, y nosotros, obviamente, con esto, empezar a que se hagan las cuestiones a través de la institución que se encarga de esto, que es la SENAE. Nosotros lo que hacemos desde Gobernación es articular, golpear las puertas y, obviamente, siempre tratar de solucionar la problemática que tiene la provincia del Cachi, no de ahora, sino que son de años y años. Nosotros, como siempre le hemos dicho, las puertas abiertas de gobernación y, obviamente, siempre un poquito de paciencia porque son problemas que vienen de años y nosotros estamos en este gobierno aproximadamente entre ocho o nueve meses y trabajando por toda la problemática y por todos los sectores de la provincia. Por supuesto, el Acuerdo de Esmeraldas está en vigencia y el Acuerdo de Esmeraldas, en este momento, se lo está modificando, se le está haciendo algunos alcances ante las múltiples novedades que se van presentando. Por ejemplo, el tema pandemia. Eso no consta en el Acuerdo de Esmeraldas, pero hoy se está trabajando de igual manera haciendo esos cambios. Es un reglamento de igual manera que todavía no está aprobado porque este tiene que ser aprobado, primero en el lado ecuatoriano, luego en el lado colombiano y luego los pares, sí, aprobar este acuerdo binacional nuevamente. Estas nuevas normativas y cambios que se están haciendo ya alcanzando. Se trabaja en un reglamento que permitirá la devolución de vehículos retenidos en los dos países por infracciones aduaneras de ínfima cuantía o por no cumplir con las normas de la zona de integración fronteriza. Nos han clarificado el trámite que debe gestionarse ante las autoridades de Colombia de la DIAN para la devolución de los vehículos que se encuentran retenidos. Se ha podido evidenciar que hace tres años atrás se terminó el convenio de Esmeraldas, lo que tiene que ver con temas aduaneros de vehículos. Y hoy lo que nos corresponde es gestionar directamente ante la DIAN de Colombia. Hay también una noticia que me parece buena, que la SENAE Ecuador está por aprobar un reglamento por una excepcionalidad, por el tema de los vehículos que ingresaron al Ecuador y que no pudieron salir en esta crisis sanitaria. Dos años aproximadamente de cierre de fronteras. Eso también como que abriría un poco el camino y una puerta para que vea que existe buena predisposición de Ecuador y lo propio debería hacerlo Colombia con el tema de devolución de vehículos. El documento tiene algunos alcances para que los procesos de buena vecindad se cumplan y se proceda a la devolución de vehículos desde Colombia hacia Ecuador y viceversa. Sí, desde el consulado del Ecuador en Ipiales hacemos un llamado a nuestros connacionales para que por favor no se arriesguen a venir en vehículos como taxis, autobuses que son de turismo, de compañías de nuestro país, porque no cumplen la normativa, no pueden pasar los vehículos que son como les explicaba, taxis, buses, porque aquí les retienen los vehículos, están cometiendo una infracción. Entonces, para evitar, nos hacemos este llamado, por favor, que eviten venir aquí con vehículos que no está permitido y mucho menos, pues, comprar mercadería y llevar para Ecuador. Estamos teniendo muchos compatriotas que han venido aquí a Ipiales con sus vehículos, que son taxis, por ejemplo, autobuses, y la DIAN de Colombia les retienen los vehículos porque están cometiendo una infracción. Bueno, hay un acuerdo entre la DIAN y la SENAE. Están unos prácticamente nueve vehículos que cumplen la normativa antigua, retenidos, que están analizando para ver si es que se devuelven esos vehículos, si es que cumplen los requisitos, pero tenemos también muchos vehículos retenidos, aprendidos, que no les devolverán. Están en mesas de diálogo, tanto la DIAN de Colombia como la SENAE de Ecuador, analizando caso por caso para determinar cuál es la situación de cada vehículo. Años atrás se devolvieron varios vehículos retenidos por la misma causa, pero el acuerdo feneció dejando aún otros automotores en los patios colombianos. Años atrás